un poco por la vista que estamos grabando, de todo lo que diga que ha grabado bueno, agradecer y bueno, tenemos muy poco tiempo en un taller corto que espero sea lo más útil posible, así que la idea es que yo vaya mostrando ciertas cosas prácticas acá desde esta plataforma sobre edición, vamos a trabajar con un software, que es un software gratuito, libre tiene una versión paga, pero la versión gratuita tiene un 95% de herramientas totalmente útiles totalmente profesionales el render después no lleva marca de agua y es perfectamente usable hasta en 4K este software, que es DaVinci Resolve es un software que se está usando mucho en el mundo profesional quizás no tanto en Argentina pero sí en el resto de Latinoamérica y en gran parte del mundo es un software que se usó para muchas películas importantes, series también y lo más interesante una de las cosas más interesantes es que es sobre todo que es libre que es gratuito digamos, no sé si libre pero si es gratuito y eso me parece que es un punto a favor más allá del montón de herramientas que tiene inclusive mejores a mi punto de vista que software que software pago digamos software que yo también lo estoy usando y bueno me parece que que este espacio que queríamos proponer es para un poco introducción y que vamos a ver hoy vamos a ver sobre el software sobre la introducción del software le voy a pedir por ahí si pueden descargar unos archivos se van conectando el resto voy a ver dónde están los archivos los voy a dejar en el chat ahí en el chat no sé si lo van a ver bueno en ese chat que acabo de en el chat perdón acabo de dejarle un enlace de un Google Drive que van a ver archivos son tres archivitos de video y archivos crudos digamos inclusive hay uno detrás de escena que pensaba sacarlos pero dije no porque así en realidad se graba a veces marcando ciertas cosas ya con la cámara encendida con la cámara en red digamos así que bueno el archivo que les paso ahí es totalmente crudo no de cámara específicamente sino que tiene un poco de compresión para que ustedes lo puedan descargar más rápidamente y pueda correr en una computadora en una computadora sin tantos recursos un archivo en alta calidad así que bueno les dejo ahí para que vayan descargando mientras y voy abriendo el programa no sé si lo ven se está viendo ¿no? en la pantalla compartida ¿sí? sí se ve perfecto bueno bueno buenas tardes buenas tardes a todas y a todos los que se van conectando este es el software del que le hablaba que se llama como ven acá DaVinci Resort es un software gratuito que cuando se inscribieron les pasaron el enlace descarga es un software que cuando ustedes abren si ya usaron algún otro como el Premier que por ahí es un poco más usado en nuestro medio en Argentina acá en nuestro medio local regional también van a ver que algunas cosas tienen parecida el color la distribución y demás se ve Canva no DaVinci ahora vamos a cerrar Canva entonces vamos de nuevo estas cosas suelen fallar gracias por el aviso ahora sí se ve el software se ve el DaVinci bueno como les decía para los que ya vienen o ya trabajaron con algún otro programa de edición por ejemplo el Premier van a ver que algunas cosas son muy divertidas vos no estás estudiando están fuertes en el cartel o no no estoy ahí hay una madre que le está regañando a su hijo bueno así que si bien tienen algunas cosas muy parecidas por ahí la forma de nombrar y la forma de organizar el material es diferente esa podría ser una de las una de las diferencias entre otras y a mi gusto me parece que han mejorado bastante respecto al al Premier antes de entrar en sí al programa me gustaría que veamos algunas cositas muy breves de de montaje digamos voy a abrir un machete que tengo acá armado no hace falta que ustedes lo vean porque son la mente para comentar algunas cosas mientras por ahí el resto se va se va conectando bueno editar en realidad lo que vamos a ver ahora sobre todo es la parte técnica pero la edición o el montaje que se suele conocer sobre todo si ven alguna película europea van a hablar más de montaje si ven una película más americana van a hablar de edición o de postproducción y demás pero básicamente tiene como dos pilares uno es la parte meramente técnica que es el manejo técnico de una herramienta el montaje hoy en día antes se hacía con una moviola con una cinta hasta encontrar un punto de corte ahí se hacía un corte un corte material de hecho con una especie de tijera una guillotina se cortaba después se unía esos pedazos de cinta estamos hablando de cinta 35 milímetros similar a los rollos de fotografía que se usaba hace un tiempo atrás después se fue digitalizando al punto de hoy que prácticamente ni siquiera existe ya casi el registro fílmico si bien se sigue usando pero prácticamente ha desaparecido y todo pasa a través de una herramienta informática a través de una computadora o una o una placa exclusivamente para para montaje digamos o para corrección de color pero como le decía hoy la edición tiene dos patas una es la parte técnica y una es la parte creativa artística que es la más interesante digamos y las dos se complementan porque por más que uno no sé imagine ciertas cosas sobre una película o sobre cómo montar algo una historia cómo contar si no conoce la herramienta o si no tiene la herramienta por distintos motivos no lo va a poder hacer y al revés si uno conoce muchas cosas de la herramienta sabe editar a la perfección pero por ahí nos está faltando ese momento de creatividad ese momento de pensar la historia de de todo el proceso creativo también digamos termina siendo un video más más de efectos especiales que de contenido y de creatividad entonces estos dos pilares de alguna manera lo que hace es organizar los planos de una película de un video sea el género que sea y darle un cierto orden y duración de acuerdo a la historia que estamos contando ya es una historia larga como una película es una historia cortita ya es un video institucional que estamos contando una historia o una noticia algo que ocurrió una novedad o estamos tratando un tema social o ecológico lo que sea o inclusive haciendo un videoclip de una canción estamos contando una historia y esa historia tiene un cierto orden que vamos eligiendo así como vamos eligiendo las palabras y armando con las palabras un texto una oración después un párrafo así también vamos armando con el video a través de la computadora a través del programa edición ordenando los planos para con un determinado orden obviamente para darle un sentido un sentido estético así que se vea lindo que se vea bien que se entienda y que a través a su vez sea atractivo nosotros hoy no vamos a dar tanto esa pata creativa por una cuestión de tiempo sobre todo y también porque quizás no es el objetivo de este encuentro vamos a enfocarnos sobre todo en la pata técnica es decir cómo hacer ciertas cosas en el momento de la edición para contar una historia lo mejor posible estéticamente hablando narrativamente hablando y con un cierto orden es un poco el objetivo del encuentro hay algunos términos que ya la mayoría conoce pero simplemente los voy a repetir como para que se entienda cuando hablo de plano me refiero a la imagen que uno hace cuando empieza a grabar un clip y termina de grabar supongamos yo voy a grabar alguien hablando prendo la cámara ya sea del celular o de una cámara de foto o de una cámara de video empiezo a grabar después aprieto nuevo el botón y este sería un plano un clip o un plano el programa el software por ahí un poco nos enseñó porque así lo nombra como clip pero digamos en el ambiente audiovisual eso se conoce como un plano yo voy a tener un plano y el plano tiene distintas dimensiones el primer plano que es cuando uno acerca a la cámara al objeto a la persona está el plano general cuando uno aleja la cámara o está el plano medio que es un poco intermedio entre un primer plano y un plano general digamos estamos hablando de un plano donde más o menos una persona está de la cintura hacia arriba más o menos digo estos conceptos por ahí muchos ya lo manejamos ya lo sabemos al tener una cámara por ahí en nuestra mano todo el tiempo interactuamos más con lo que es un plano con cómo componer un plano y todo lo demás pero simplemente hago esta introducción por una cuestión de que todos partamos un poco de la misma base de conocimiento específico de esto porque voy a hablar de planos y demás básicos y después hay otro otro concepto que es corte que yo mencioné hoy el tema del corte hay distintos o sea el corte supongamos tenemos dos cintas de video y antes digamos de manera real se cortaba la cinta como lo decía hoy y después se unía se parchaba la cinta se unía para que después la cinta corra a través del carretel y pase por la máquina por la máquina que hacía la proyección hoy eso no existe pero emulando un poco eso los programas también hacen cortes que si bien no genera un corte real sobre el clip original pero si en la línea de tiempo que podamos ver ese corte puede ser directo es decir cuando yo tomo un clip o un plano y lo pego con otro o puede ser con transiciones que puede ser eso ya lo vamos a ver después pero simplemente quería explicar qué es un corte cuando yo hablo de corte creo que hasta acá está algunas de las cosas básicas que quería que quería comentar después a medida que vayan surgiendo otras voy a ir comentando algunas cuestiones de de conceptos algunos conceptos que por ahí vamos diciendo y quizás quizás uno no esté tan tan ducho con eso bueno vamos al software este es el DaVinci como el Premiere trabaja así también por como por nodos como por paneles mejor dicho más que nodos no le vamos a llamar nodos acá porque después hay una herramienta específica dentro de DaVinci que se llama nodos vamos a llamarle paneles que está si van a la parte superior tenemos dos paneles perdón antes antes de ir a los paneles estoy olvidando de algo si uno va si uno abre el software en este caso yo lo tengo abierto pero si uno recién lo va a abrir al programa se va a encontrar con este cuadro ¿sí? o posiblemente el cuadro esté así como lo estoy mostrando ahora este cuadro es el cuadro de proyectos ¿sí? acá se van a cargar todos los proyectos que uno genera en una base de datos este programa trabaja con base de datos es decir que ¿qué quiere decir en una base de datos? quiere decir que todos los proyectos se van a almacenar en un lugar específico que nosotros le vamos a indicar al programa para eso vamos acá a esta pestaña donde dice proyectos vamos a esta pestaña abrimos ahí y se va a abrir justamente la opción de base de datos ¿sí? la base de datos la idea es que uno uno ubique la base de datos en un lugar donde nunca nunca va a borrar este disco o esa ubicación es decir nunca una base de datos va en el escritorio ni va en un lugar donde uno si por ahí tiene que resetear la computadora o lo que sea desaparezca ese espacio ¿sí? porque si desaparece la base de datos desaparecen todos nuestros proyectos si yo algún proyecto acá yo no lo veo por algún motivo del software algún error lo que sea cualquier programa es susceptible de falla ¿sí? o algún día no sé por algún motivo funciona bien el otro día queremos usar y se traba le pasa algo bueno es algo que a todos nos pasa entonces si la base de datos no se modificó el proyecto lo podemos recuperar si no aparece aquí sin embargo si borramos la base de datos el proyecto no se va a poder recuperar y hemos perdido todo el trabajo que estuvimos editando el programa nos permite crear toda la base de datos que nosotros querramos aunque yo no lo recomiendo porque a medida que vamos diversificando es más probable que por ahí sin querer borremos alguna base de datos yo tengo dos bases de datos una es de algunos proyectos que estuve trabajando últimamente y después tengo otra base de datos que son de talleres y de prácticas más específicas que estoy haciendo entonces tengo como en otro espacio en la computadora en este caso voy a trabajar acá con mi base de datos local que es la que ya te genera automáticamente el software ustedes pueden crear las que quieran respaldado restaurar conectar acá abajo donde dice crear base de datos ahí ustedes pueden volver a decir crear las que quieran yo en este caso no voy a crear ninguna pero si van acá ponen el nombre la ubicación buscan en el disco en qué lugar va ponen el nombre y con eso crean la base de datos y ustedes pueden poner alguna imagen por ahí que trabajan con muchos proyectos o trabajan supongamos en dos espacios no sé trabajan en un en una empresa a la tarde y a la mañana trabajan en otro lugar y quieren mantener digamos separado esos proyectos lo pueden hacer ubicando en dos lugares también pueden crear carpetas perdón también acá dentro de proyectos se pueden crear carpetas y demás como para ordenar y no crear tanta base de datos cierro base de datos acá está la ventana de proyectos estos que están acá son proyectos y lo que uno hace como este previsualizado es sobre el timelapse que está activado en este caso yo tengo este proyecto abierto que ustedes ven acá de fondo por lo tanto me marca en rojo el proyecto que está abierto en este momento está ahora estoy trabajando sobre este proyecto si yo quiero entrar a otro proyecto hago doble clic y me llevaría a este proyecto bueno cuando uno abre el programa como yo les decía al principio van a abrir este panel y ahí ustedes supongamos que no tienen ningún proyecto porque recién abren el programa por primera vez lo que sea van acá crear proyecto y le ponen un nombre prueba taller taller de video algo está pasando bueno y acá lo que hice fue generar otro proyecto otro timelapse vacío en este caso como ustedes ven el timelapse está vacío bueno voy a abrir el que ya tenía que era este bueno hasta ahí bueno una vez que crean el proyecto acá tienen varias formas una es esta que pueden ir viendo ¿no es cierto? haciendo una previsualización de que hay en este proyecto o si no lo pueden tener acá como lista lo interesante por ahí de la lista es que tienen más información tienen por ejemplo en qué resolución está el proyecto en la fecha y demás tienen como alguna otra información que les puede servir y esto acá tiene un buscador por si tienen muchos proyectos en este caso en esta base de datos tengo poquitos pero si tuviesen muchos proyectos y están trabajando constantemente y demás pueden acá hacer una búsqueda por nombre del proyecto o para que puedan acceder más rápidamente bueno una vez que abre el proyecto ah otra cosa que yo les decía es que pueden crear carpetas y pueden ir almacenando ahí algunos proyectos supongamos que ustedes como yo les decía hoy trabajan para distintos medios entonces no quieren que se quieren tener ordenado el material que me parece que es la mejor de las opciones entonces pueden ir almacenando en carpetas y así van van ordenando mejor para ubicar rápidamente el proyecto que quieren trabajar esto no es timelapse ahora no es línea de tiempo perdón me confundí no es línea de tiempo son proyectos un proyecto es un conjunto de línea de tiempo ahora vamos a ver qué línea de tiempo y archivos y todo el efecto transiciones textos subtítulos títulos que nosotros le hayamos agregado a esa línea de tiempo con la que estamos trabajando o sea es todo ese conjunto de cosas no es que supongamos que abrimos que ahora vamos a ver una línea de tiempo pero supongamos que abrimos una línea de tiempo para un trabajo y después queremos abrir otra línea de tiempo crear otra línea de tiempo todo eso se va creando en un mismo proyecto bien bueno cuando uno ya terminó de crear su proyecto le va a abrir esta en esta pestaña si vamos a poner con títulos acá abajo para que se vean bueno esta pestaña se llama medios lo que tiene el DaVinci Resolve que es diferente a todos los otros programas y a mí me parece buenísimo estas opciones es que uno puede trabajar en un área de trabajo y cada área de trabajo tiene un módulo y cada módulo es como un programa aparte si bien tenemos por ejemplo los archivos que hemos creado o que hemos traído al software se repiten en todos los módulos cada módulo es específico para algo y no hace falta sacar nuestros archivos nuestro material para llevarlo a otro programa por ahí los que ya vienen manejando edición van a saber que a veces uno edita en un programa después el sonido hace en otro programa después los efectos algunos efectos visuales hacen en otro programa por ejemplo el A3F en el caso del sistema de Adobe en este caso no DaVinci integró muchos programas en uno solo entonces acá este programa es de medios este programa es de edición acá hay otro módulo que yo lo desactivé pero ahora después si quieren lo ven después módulo de Fusion que es un módulo parecido al A3F para los que más o menos vienen de la edición es decir que uno le puede agregar efectos a la imagen títulos movimiento tracker y demás corrección de color color que es lo más que tiene un desarrollo en DaVinci impresionante es decir que para hacer un software gratis las herramientas que tienen corrección de color son realmente profesionales son muy pocas en el mercado sobre todo vuelvo a decir gratis y después Farlight que es un programa perdón un módulo para hacer sonido fíjense que tenemos un montón de herramientas para hacer sonido acá solamente vamos a ver las pistas de audio que usamos y acá vamos a tener de referencia un pequeño monitor para el video y después este último módulo que se llama entrega que sería para hacer el render es decir para todos los efectos todos los cortes que hicimos los clips y le agregamos texto la música todo lo que hicimos vamos acá entrega y acá tenemos distintas opciones para hacer un render es decir para sacar el video terminado con distintas opciones personalizado si queremos hacer los si queremos hacer los videos para youtube por ejemplo vamos a youtube inclusive acá ya podemos cargar después de nuestro programa nuestra cuenta nuestro usuario y contraseña de youtube y directamente va a publicar el render en youtube o vimeo o twitter después hay este formato más profesional como pro res h265 y o solamente si queremos sacar el sonido y no el sonido y la imagen del programa eso lo vamos a ver la próxima clase más en detalle ahora simplemente una introducción general sobre el programa que me parece que es importante tenerla y saber bueno después acá vamos a tener esta este iconito de la casita que como abrí hoy como si lo vieron pero abrí hoy y acá abre los los proyectos que eso ya vimos y acá lo que voy a abrir es un poco el los ajustes la configuración de este proyecto este proyecto que en este caso se llama Charconatagala y acá este voy a tener distintas opciones yo les sugiero que por ahí trabajen en en HD simplemente para no para que no sea muy pesado y acá y acá hay algo muy muy interesante que se llama archivos optimizados y renderizados en caché es decir que si que si yo tengo archivos muy pesados con lo que estoy trabajando y veo que mi computadora va lenta a la hora de editar yo acá puedo decir que me generen archivos de baja resolución para que yo los pueda correr porque en definitiva lo que nosotros necesitamos en edición es poder hacer parra espaciadora y que el cabezal se mueva sin que vaya trabado sin que vaya saltado sin que vaya a los saltos entonces puedo poner supongamos que mi archivo quiere un 25% cuando el software detecte que la computadora le está costando moverse ahí va a reducir o nosotros inclusive podemos reducir automáticamente automáticamente acá podemos darle pro rest proxy y acá lo que vamos a generar son archivos cuando a la computadora le cueste moverse vamos a generar archivos que se van a ubicar acá en este caso en mi carpeta de película de móvil se van a generar ahí los archivos proxy es decir los archivos que a la computadora le cueste moverse o que yo vea que son demasiado pesados y los tenga que comprimir después cuando vaya a entrega automáticamente el programa invierte los archivos es decir que saca el archivo proxy el archivo optimizado y pone el original para que yo pueda trabajar con ese perdón renderizar con ese con el archivo original digamos con toda la calidad posible con toda la calidad de origen que traía el archivo esto se usa siempre no es que porque uno tenga la computadora que tenga esto se usa siempre casi nadie edita supongamos que te viene un archivo en 8K super pesado no es que los editores todo el tiempo están comprando la última computadora que salió en el mercado hace dos semanas sino que uno trabaja un poco con lo que tiene sobre todo en nuestro medio así que es muy común que se trabaje con archivos proxy con archivos optimizados para que la computadora pueda fluir y no tenga problemas para editar porque vuelvo a repetir para editar no necesitamos archivos super pesados necesitamos que el programa corra nada más después para la entrega para renderizar si podemos pedirle el programa o el programa lo hace automáticamente modificar los archivos proxy por los originales si quedó alguna duda sobre respecto a esto pueden dejar ahí la pregunta en el chat porque es importante porque a veces me ha pasado de recomendar ciertos programas y me dicen no mi computadora no corre va lento va todo trabado que se yo bueno el software ofrece una todos los software no solamente este tengo que decir la verdad no solamente este pero todos los software ofrece la posibilidad de generar proxy y todo el mundo en la industria grande inclusive trabaja con proxy no se edita con el archivo original de 8K RO4444 no guardar y estamos bueno una otra cosa es que ustedes pueden ir a preferencias en este caso que estoy usando Mac tengo ahí donde dice archivo result la opción de preferencias pero si están usando PC creo que está en archivo si se van a archivo hay una opción que dice que dice preferencias y ahí van a abrir este cuadro que es el que yo ahora estoy poniendo acá en pantalla este cuadro yo no le recomiendo que hagan demasiadas modificaciones simplemente fíjense que esto esté tildado que tengan espacio en estos lugares porque es donde se va a ubicar esos proxy por ejemplo que yo le decía hoy hace un ratito y después acá en usuario por ahí lo más interesante que pueden encontrar es el idioma si por ahí alguien descargó el programa y lo está viendo en inglés por algún motivo acá van a idioma y pueden cambiar a español o lo pueden mantener en inglés yo prefiero tenerlo en español pero la verdad que hay muchos manuales y demás que están en inglés y como la traducción a veces no es exacta no es precisa a veces cuesta encontrar algunas cosas así que por ahí si lo tienen en inglés y se acostumban a usar en inglés no pasa nada bueno y otra cosa importantísima de de este apartado de preferencia es donde dice guardar y abrir proyecto que esté tildada esta opción de live site guardar sería como guardar en vivo acá en este caso no está la traducción en español y lo que está haciendo a medida que vamos cambiando el software se va guardando automáticamente es decir porque siempre puede fallar no sé no conozco ningún software hasta ahora que haya usado que en algún momento no se haya trabado o se haya cerrado inesperadamente o lo que sea o tenga que cerrar yo porque se se tildó todo entonces si yo tengo tildada esta opción lo que va a pasar es que el software a medida que voy haciendo cambios se va auto guardando es decir que si yo por algún momento se cierra el programa inesperadamente o tengo que forzar a cerrar el programa o se me apaga la computadora o se corta la luz o lo que sea el programa lo voy a abrir al proyecto con los últimos cambios que hice porque tengo activada esta opción voy a entrar al chat un ratito por si hay alguien algunas preguntas acá veo algunos que descargaron la opción la opción libre tienen que descargar no la opción estudio la opción estudio si es una opción paga que es diferente a la opción de estudio la opción de estudio es la que no la que es gratuita la versión que no dice estudio es la versión gratuita Rolly perdón acá en chat hay una consulta que preguntan que significa H.264 en donde está la resolución final bueno gracias vale bueno donde dice donde dice acá entrega ustedes tienen porción de H.264 H.264 es un códex con el que graban casi todas las cámaras hoy en día por más que ustedes vean que dice MP4 o .mov o .mp4 el MP4 sería como una cajita vamos a suponer una cajita imagínense una cajita de cartón y uno pone adentro un archivito que es un video pone adentro un archivito que es un sonido es decir que ese es el contenedor el archivito de video es H.264 es el códex y como está codificado esa información es diferente a otro códex por ejemplo el MP3 o el WAP o algún otro formato de sonido es decir que es un códex ese códex es el más usado hoy en día porque es el códex con el que graban los celulares con el que graban casi todas las cámaras con el que uno ve una película con el que uno reproduce más es un códex si se quiere de consumo se llama ¿por qué? porque es un códex que mantiene un estándar de calidad bueno pero no pesa tanto es decir que tiene una compresión que permite una buena calidad y a su vez no es tan pesado es decir que es más fácil de transportar y de trasladar ya sea a través de mensajes ya sea a través de un pendrive o en la nube digamos este es el códex H.264 una cámara profesional de cine no graba en H.264 graba en otros códex que son mucho más pesados sin compresión y que no pierden tanta información porque a medida que uno comprime va perdiendo cierta información de la imagen la analogía sería para los que hacen fotografías sería entre un JPG y un RAW el RAW es un archivo crudo que tiene toda la información posible de la cámara y el JPG es un archivo más liviano que igual se ve bien pero al ser más liviano es más fácil de compartir bueno el H.264 sería el JPG del video esa sería la respuesta es decir que cuando nosotros vamos a exportar un archivo está bien que el códex sea H.264 porque el H.264 lo va a ver un celular el códex que usa YouTube el códex que usa Facebook que usa Instagram el códex también que admite que la mayoría de los televisores es más que uno compra y funciona y después el formato sí podemos cambiar puedo poner si no queremos que pese demasiado puedo poner un MP4 no es que no pese demasiado sino si queremos que el formato sea más que haya más dispositivos posible leerlo puedo poner un MP4 que es el formato es decir la caja de contención que funciona en celulares en distintos dispositivos y demás es decir que MP4 con un códex 64 es el archivo digamos que hoy en día es el más universal usado hoy ya por ejemplo se está hablando del códex H265 que tiene un modo de compresión un poco mejor inclusive no pierde tanta información e inclusive más liviano que el H265 el problema es que no todos los dispositivos van a leer este archivo por ahí los dispositivos más nuevos sí los más antiguos quizás no esa sería la diferencia bueno 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 después los proxys igual no se no se lo quejan que después vamos vamos a retomar proxys y si hoy no lo podemos resolver a todas estas preguntas referir a los proxys mañana prometo hacer todo lo posible para resolverlo sí veo acá que hay muchas preguntas sobre los proxys bueno sigamos porque el tiempo se está yendo como lo recién estamos empezando bueno entonces este primer módulo se llama medios y acá lo que este módulo básicamente la función es que uno pueda ordenar el material que va a traer para editar sí entonces en este caso sí acá en esta parte se ubican todos los discos donde nosotros vamos a extraer el archivo también se puede ubicar los discos externos si uno enchufa por ejemplo acá tengo un disco externo voy acá y acá veo todos los archivos que tiene este disco voy acá a este otro disco y también los archivos y después también puede poner ciertas rutas es decir que enlacen algunos discos de mi computadora que yo le quiero agregar acá para eso voy clic derecho nueva ubicación busco el disco que quiero añadir selecciono y voy a abrir y ahí me va a aparecer ese disco para este caso yo ya creé un disco acá con los archivos con los que vamos a trabajar que son los mismos archivos que están en el drive que les pedí si querían descargar van a tener los archivos originales y acá son dos archivos ya de prueba con los cortes que yo había hecho que es lo que vamos a ir haciendo para cargarlo al programa lo único que tienen que hacer es arrastrar entonces yo selecciono todo y arrastro y los tiro acá con eso ya está ¿se entiende? con eso yo ya subo los archivos o cargo mejor dicho los archivos al programa generalmente cuando uno recién empieza a trabajar van a ver acá van a ver donde dice principal que es la carpeta principal van a ver vacía en este caso pues yo la venía trabajando con este proyecto van a ver muchos clips pero ustedes van a encontrar seguramente esta carpeta vacía y todas estas carpetas no las van a tener estas carpetas o subcarpetas mejor dicho yo las fui creando para ordenar mi proyecto entonces acá creé una carpeta de música y puse la canción que lo voy a usar acá la carpeta de sonido y está el sonido aparte porque grabé el sonido aparte de la cámara acá la línea de tiempo es decir todos los time la línea de tiempo ah bueno está bien la línea de tiempo si es que yo voy a tener varias líneas de tiempo en este proyecto supongamos que yo quiero hacer varias versiones sobre lo mismo tengo una entrevista de media hora y quiero hacer varios productitos cortitos entonces puedo generar distintos timelines para cada cada cosa que voy a editando después tengo los tips de videos que son los tres crudos en este caso con los que vamos a a ver ahora y después bueno acá una de terminados que es un poco los archivos que entonces clarité digamos bueno están acá bueno acá abajo hay una opción que se llama bandejas inteligentes que uno de los que puede hacer sobre todo y es lo más interesante es crear keywords que son acá ya hay algunos ustedes posiblemente cuando abran el programa y lo usen la primera vez acá posiblemente esté vacío o seguramente va a estar vacío porque acá lo que podemos hacer es generar como o sea poner metadata algunos archivos para que uno sea para que uno tenga facilidad para encontrarlo en este caso solamente vamos a trabajar con tres clips pero si uno trabaja con un montón de clips en proyectos grandes es posible que por ahí algunos se le pierda entonces supongamos que yo veo este clip que es el 0095 lo abro para eso es el doble clip y se abre acá en el monitor ahí abro en el monitor y digo bueno este clip lo que ocurre acá es que hay un plano conjunto entre los dos personajes digamos entre la niña y la abuela entonces acá en en palabras claves en Keyword puedo poner plano conjunto ¿sí? acá lo había usado este Keyword entonces ya me aparece en plano conjunto también puedo decir que esta es la toma buena que es una una toma que es usable supongamos que repetí varias veces la toma entonces puedo marcar la cara toma buena y acá puedo poner plano conjunto niña y abuela bueno yo no sé por qué el teclado está funcionando pero bueno no lo voy a poner a resolver ahora porque si no se nos va a perder ¿sí? entonces Clip Ideos donde estaba hoy voy a plano conjunto y fíjese ahí me aparece ese plano supongamos que yo tengo hice no sé 20 planos o 20 distintas cosas para este trabajo que estoy haciendo entonces yo puedo ordenar ahí en planos conjuntos puedo poner plano conjunto abuela abuela y niña ahí está ¿sí? entonces tengo plano conjunto abuela y niña y sé que este plano es donde donde están esos esos dos esos dos personajes ¿sí? y así puedo ir ordenando acá por ejemplo puedo poner por ejemplo que no es un plano conjunto sería un primer plano de la abuela yo te pongo acá primer plano abuela ¿sí? y acá me genera automáticamente un keyword y así voy ordenando esta etapa parece esta etapa es como media larga tediosa y a veces no nos gusta pero es la forma más sencilla de poder ordenar el material ¿sí? bueno vamos al siguiente módulo que es el módulo de edición propiamente dicho acá lo mismo se repite este panel multimedia en este panel multimedia lo que vamos a tener son la carpeta principal las subcarpetas que hemos creado y también las carpetas inteligentes eso se repite al igual que medios y lo que vamos a tener son un espacio acá grande que es propiamente la línea de tiempo la línea de tiempo es este espacio que nosotros vemos acá que estoy marcando que es donde vamos a hacer los cortes a los archivos le voy a sacar el color ahí está bueno que son los cortes que yo ya hice al archivo acá yo ya me ya había editado este proyecto para eso creamos una línea de tiempo voy al panel principal si quiero o si no voy a la subcarpeta de líneas de tiempo sobre un espacio vacío este programa funciona mucho con clic derecho muchísimo con clic derecho muchas cosas se resuelven con clic derecho voy clic derecho línea de tiempo crear línea de tiempo y acá le puedo poner el nombre que quiera prueba taller edición y ahí he creado una línea de tiempo este programa también nos va marcando que línea de tiempo están abiertas por este loguito rojo que ven acá es decir que esta es la línea de tiempo que en este momento está abierta digamos está está activa por decirlo así bueno ahora lo que voy a hacer es ver los clics que tengo para editar para eso yo le aconsejo acá en esta en este ícono que van a ver sobre esta ventana otra cosa que este software tiene muchísimos íconos cada ícono tiene funciones que lo importante es no enloquecerse pueden ir probando y van a ver que que todo después se puede volver a cero con el programa no hay problema van a este ícono que está acá arriba y lo que me genera son dos ventanas una ventana para previsualizar muy parecido a esto a Premiere para los que vienen de Premiere para los que usaron el programa de edición de Premiere bueno y acá dice doble clip lo único que hice fue hacer doble clip sobre este primer archivo y lo que abro es este clip original inclusive acá con sus errores y todo una cosa que puedo hacer con este programa también que me parece que no tienen otros o no lo vi en otros es la opción de sacarle el sonido al programa en sí es decir que no no estoy bajando el volumen a los clips sino lo que estoy haciendo es silenciar el programa ahí voy a silenciar entonces fíjense que ahí ya no se escucha el sonido que teníamos hoy aquí bueno acá hay como un error fíjense que no me acuerdo bien qué pasó pero bueno la línea vuelve atrás empezamos corte de nuevo y fíjense que vuelve a entrar bueno supongamos yo ahora voy a hacer una edición así muy rápida inclusive sin activar el sonido para que no moleste bueno qué pasa si yo quiero usar desde ahí el clip todo el clip esto es la línea del clip es decir la duración del clip acá empieza el clip y acá termina el clip bueno supongamos que yo quiero usar desde ahí desde antes que entre la la nieta la niña yo me paro ahí aprieto la tecla I del teclado la tecla I y fíjense que me genera acá un punto gris ese punto gris es un punto de entrada bueno ahí va el texto y supongamos bueno yo quiero usar todo este clip porque me gustó el clip así entero pero hay un momento en que la fíjense la nieta como que ya sale el personaje mira cámara ¿no? ahí bueno entonces podemos ir hasta ahí hasta esa sonrilla que está lindo ese plano yo quiero que mi plano mi corte dure hasta ahí bueno lo que voy a hacer es apretar la tecla O está al lado de la I O ahí está bueno como yo ya hice ese corte ahora lo que voy a hacer es perdón poner mi cursor sobre la imagen y arrastrar la imagen a la línea de tiempo así ahí y fíjense que acá en esta otra ventana me genera la imagen de lo que estamos viendo en la línea de tiempo es decir acá ¿sí? bueno esta barra negra que ustedes están viendo acá acá arriba y abajo es porque mi archivo de video es de mayor resolución que el el archivo que el que la configuración que hicimos acá acá configuramos de una manera y mi archivo es este es más grande digamos entonces por eso me genera esa barra que compensa un poco la diferencia digamos ahí fíjense que desaparece la barra si pongo en la en la en la resolución original tanto el archivo como el proyecto bueno una vez que hice este corte voy al otro clip ¿sí? lo abro de la misma manera y digo bueno por ahí me gusta acá este momento antes que el plano suba antes que la cámara suba perdón antes que haga ese movimiento digo bueno ahí salida ¿sí? me gusta ahí las manos de la abuela que está tejiendo le doy click a la i y arrastro pongamos que esta quiero que vaya acá a la entrada no no ahí o sea para que empiece el el video con las manos de la abuela hasta que entre la nieta entonces ahí va manos entre la nieta bien qué pasa si yo supongamos estoy reproduciendo acá tengo muchos clips acá tengo solamente dos pero bueno quiero decir a ver qué pasó en el clip anterior porque no con el teclado y las flechitas ven acá las flechitas voy con la flechita de arriba y aprieto la flechita de arriba voy al corte anterior fíjense cómo se va moviendo voy hacia abajo va al corte siguiente y si voy con la flechita hacia arriba voy al corte anterior entonces así voy revisando bueno qué pasa si voy a este corte y para no estar con el mouse retrocediendo y demás lo que puedo hacer es apretar la tecla la tecla J y el cursor va hacia atrás aprieto la tecla K y el cursor se detiene y aprieto la letra L y el cursor va hacia adelante yo no sé qué le pasa a mi tecla conectado conectado si antes no estuviera conectado bueno ahí va bueno entonces esa es una forma de editar con el teclado que les va a acelerar los tiempos si uno toma en cuenta por ahí editar con el mouse que es por ahí más complicado entonces uno para hacer los cortes puede ir marcando de esta forma podemos abrir el otro clip y hacer lo mismo acá tenemos por ejemplo un primer plano de ella de la nena si pongamos ahí que la mira podemos usar un pedacito vamos a poner ahí vuelvo a decir estoy haciendo un un corte muy rápido que pongamos una cosa así ahora qué pasa si yo quiero solamente arrastrar el video y no el sonido bueno voy a borrar esto y fíjense acá cuando uno se para sobre la ventana hay una opción de video o una opción de sonido si yo arrastro desde acá voy a arrastrar solo el video bueno ahora qué pasa si yo esto quiero meter en un en otra en otra digamos junto a otros archivos que yo ya diste puedo seleccionar todo y voy acá a esta opción a este candadito cerrado una cosa así vincular y ahí me queda todo vinculado como si fuese un archivo fíjense un mismo archivo bueno a ver qué me está faltando voy a entrar a mi macheto repito sé que ya es la hora sé que el tiempo voló pero quería este bueno revisar acá a ver qué me falta de hoy un básico adición bueno alguna pregunta a ver voy a entrar al chat eso rollo si hay no la letra y es para marcar la entrada si voy a voy a hacer acaso de este plano de de la nena voy acá me paro si fíjense acá aprieto la tecla y y lo que voy a generar es una entrada y la tecla lo que hago es una salida la tecla o ahí la o sería el final fíjense que de toda la línea de duración del clip solamente voy a usar este pedacito de todas maneras en el programa obviamente también podemos hacer recortes supongamos que yo quiero darle un poquito más a las manos entonces puedo tirar fíjense o puedo tirar también este plano desde acá alargar el tiempo ahí ahí la cámara hace un movimiento muy brusco es decir que la letra y la letra lo que nos hace es nos selecciona entrada y salida eso también después lo vamos a usar para entrega mañana cuando veamos entrega a ver qué otra pregunta las grabaciones creería que sí es parecido al Sony V o sea hay ciertas funciones que son universales por ejemplo la letra J K y L es universal la letra I y O es universal para activar la por ejemplo si yo quiero vamos a suponer que yo acá no quiero ver este clip de arriba quiero ver qué pasa acá abajo entonces aprieto la D la D de dedo y lo que hago es desactivar el clip ahí está desactivado aprieto la D y se activa si al cabo de hacer siguiente se va a oscurecer obviamente porque no hay nada debajo después la letra C perdón la letra B larga es que se activa un icono como una Gillette como una hojita y ahí lo que puedo hacer son cortes directos entonces yo supongamos que quiero cortar acá el clip aprieto ahí donde 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 pongo el cursor y ahí se genera el corte eso es con la D larga control o comando Z como también es universal para deshacer los cambios que hicimos ahora como vuelvo a mi cursor con la letra A la A bueno si yo quiero estirar esto por ejemplo porque después de la pista sonido la quiero trabajar voy a shift y con la ruedita del mouse con la ruedita del mouse arriba estiro con la ruedita del mouse abajo comprimo lo mismo al video son algunas vamos a ir viendo una otra una vez editada compartimos el link de correo electrónico que dejamos el formulario de inscripción para que puedan pasar es una respuesta a ver bueno creo que son todas las preguntas por lo menos que veo acá a ver bueno acá por ejemplo otra cosa que pueden probar es si ustedes ven que el archivo este dice no este archivo va bueno en mi caso en la computadora aparte es un archivo comprimido livianito pero supongamos que mi computadora en la computadora cuando ustedes dan play va todo trabado demás acá fíjense que el programa les va diciendo a qué cantidad de frame va reproduciendo si este icon en vez de verde es rojo quiere decir que el programa no está fíjense acá en un momento fíjense que se pone un poquito rojo bueno ahí no si dan rojo quiere decir que el programa no está reproduciendo al al movimiento original del clip a la cantidad de frame entonces ahí si pueden si hoy no les funcionó los proxys lo que podemos probar es 95 sobre el mismo clip hacemos link derecho con el mouse y vamos a generar archivos proxys o generar archivos optimizados pueden probar con generar archivos optimizados y ahí la computadora fíjense me está generando un archivo optimizado obviamente va a depender de la duración del clip de la computadora que tengan de la tarjeta gráfica de varias cositas va a depender la velocidad de crear un archivo digamos optimizado ¿se entiende? es una opción fíjense si desde ese lugar lo pueden hacer clic derecho generar click optimizado si ustedes ven que igual no funciona igual va lento ahí si pueden hacer generar un archivo proxy que ahí si va a reducir el archivo de acuerdo a las especificaciones que el programa entienda que son mejores puede reducir a un 25% a un 10% a un 50% el archivo y le da un nuevo code que es un code pro-res no el code H264 con el que graba la cámara bueno esta es otra forma de entrar o de generar archivos proxy vamos al chat a ver ¿cuál es mejor? el proxy lo que tiene es que te genera un nuevo archivo vamos a decir tenemos nuestro archivo original y te genera un archivo proxy más chiquitito pero es otro y te genera en otro code que no es el H264 que es pro-res el archivo optimizado no lo que te genera es un archivo pero sin modificarte el code por lo tanto va a pesarte menos también te va a generar menos espacio en el disco obviamente uno después que edita todo un proyecto lo primero que hace por lo menos lo que yo hago es borrar los proxy para liberar espacio en el disco total si yo veo que después tengo que volver a reeditar ese proyecto vuelvo a generar los proxy no hay problema el programa puede generar los proxy tantas veces como querramos algo me estaba por decir y me olvidé de los proxy bueno como se subtitula podemos hablar mañana es bastante sencillo también en el acá en DaVinci generar otros canales también voy a chicar en todo caso acá para que se vean acá por respecto trae dos y dos otra vez clic derecho sobre espacio vacío agregar pista y acá fíjense video 3 y lo mismo acá agregar pista acá tengo la opción de crear pista mono pista estéreo para los que trabajan más con sonido y demás les puede servir normalmente si ustedes van a abrir a crear una pista de diálogo por ejemplo un locutor que está hablando explicando algo les recomiendo el mono una pista para canciones para música además estéreo bueno acá vamos a crear un mono una pista mono bueno a ver qué me dice bueno pista subtitulado también se puede crear ahí y mañana en todo caso muestro cómo es el 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 subtitulado bueno terminado bueno alguna otra pregunta tenemos cinco minutos de de preguntas alguien tiene a ver mañana vamos a aplicar un poquito más ya directamente sobre edición vamos a ver transiciones algo que yo me olvidé que es este programa está buenísimo para eso vamos a medios le voy a mostrar algo a ver que puedo vamos a a este bueno este es un pequeño video con muchos cortes con un reel que yo había hecho si ustedes van a ese a este archivo a cualquier archivo supongamos que ustedes tienen no sé le pasan una grabación de zoom no sé de media hora y le dicen miren del zoom este yo quiero tomar esto 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 bueno por ahí cargar en la línea de tiempo hacer los cortes se puede hacer porque no otra opción es eligen el archivo acá que está en su disco no lo traigan todavía al programa déjenlo ahí en el disco clic derecho y detectar cortes de escena van ahí y fíjense que el programa detectar automáticamente lo que va a hacer es detectar los cortes obviamente no es 100% infalible puede puede tener algunos cortes que no han detectado para agregar cortes en panel multimedia cerramos y fíjense acá me generó un montón de archivos de todos los cortes que yo tenía es decir que no necesito yo de un archivo ir cortando en una línea de tiempo y me pasan un archivo y me quieren que redite que saque unas cosas de ahí y que reacomoda algunos planos no hace falta si no tengo obviamente el proyecto original con este software me detecta automáticamente los planos entonces acá fíjense me generó este archivo y acá ahora tiene el corte este archivo además bueno esto es algo que muy pocos programas tienen que me parece una función muy muy buena cuando nos tocan editar ciertas cosas que no por ejemplo a mí que a veces trabajo con otros con otros realizadores realizadoras me piden hacer tal cosa de este video me pasan el video y antes tenía que buscar el corte que a veces no siempre es preciso y demás bueno con esto te ahorra un montón de tiempo con la detección automática del corte bueno a ver bueno no la dos cosas los cortes por cambio de plano y también por iluminación y es bastante preciso hace poco había editado un concierto que habían dado distintos músicos pero cada uno estaba en el mismo estudio de grabación entonces estaba como un plano del músico se iba a ser músico y tocaba al otro y el video lo hicieron con los músicos pero tocando prácticamente en el mismo lugar y los cortes lo aceptó bastante bien excepto dos o tres de 30 cortes creo que dos o tres hubo pequeños errores que yo los tuve que cortar pero digo muy bueno esa función se llama van acá eligen el archivo al cual quieren detectar los cortes clic derecho acuérdense que este programa casi todo es clic derecho van a detectar cortes de escena le va a abrir este panel una vez que abrió ese panel van detección automática de escena una vez que ya detectado las escenas del programa van acá a agregar cortes en panel multimedia lo que tiene este panel es que no se cierra automáticamente por eso a veces parece que no hizo nada queda ahí y no es porque uno no tiene que cerrar nada más y después ya están los cortes dentro del panel del propio programa es decir que yo voy a la edición y fíjense que ya tengo acá los cortes que me detectó automáticamente el programa es decir que acá la puedo trabajar con con los clips digamos la cortada obviamente que los clips tienen el nombre arranca con el con el nombre original digamos del archivo que yo corté y fíjense entonces si por ahí hace falta se puede recambiar el nombre modificar otra cosa que no dije que acá dentro del panel tenemos la opción de ver digamos los frames como si fuesen fotitos o si no tenemos esta opción también de ver listas o esta que es un poco y un poco podemos ver listas pero con la potita bueno ¿alguna otra pregunta? bueno a ver a ver que me dice creo que estamos bueno Rolly no 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 tranqui tranqui te escuchamos me pidieron que dejo de compartir ahí va gracias bueno gente no no que dimos muy a las apuradas me parece que este programa este perdón este encuentro va a ser más que nada para perder un poco el miedo a usar a animarse a usar es un programa que se está usando muchísimo es el programa ahí alguien me pregunta si es el programa con el que Tepes Gordo sí y también un montón de otras cosas también usa ese otro programa pero este este programa tiene casi todo y sobre todo tiene inclusive funciones muy profesionales para algunas cosas que lo vamos a tratar de ver mañana a ver todo muchas gracias Rolly muchas gracias a a ustedes por estar ahí por acompañarnos en esta primera jornada queremos invitarlos y invitarlas a que puedan prender sus cámaras si pueden vamos a hacer un par de fotitos de este primer encuentro mientras tanto les cuento seguramente ya en sus mails no importa no te hagas problema quien tenga cámara y si no la tienen salen con el sentimiento en la foto quería recordarles que bueno mañana arrancamos puntual igual como hoy que hoy perdón a las dos y media dibujenme en la foto vamos a ver si podemos dibujar las caras en la foto después recuerden que quien quiera la certificación del taller de edición de videos pueden comunicarse al mail que les van a dejar escrito en chat desde la producción ahora le voy a escribir ahí charlas paulo freire arroba gmail.com ¿sí? cualquier información que quieran con respecto a calleres o charlas virtuales que se dicten desde nuestra casa de estudios ese va a ser el canal de comunicación pertinente como para que puedan sacarse todas sus dudas ¿sí? ¿posamos? sacó toda la foto yo nunca me di cuenta nunca posee bueno bueno gente les agradezco mucho muchas gracias Rolly por acompañarnos hoy mañana nos volvemos a encontrar yo tampoco dicen pero bueno tenés la cámara prendida bueno les agradezco mucho les agradecemos mucho y esperamos encontrarnos mañana ¿sí? vale muchas gracias 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 Rolly gracias gracias